Música Hoy para presentar a nuestra primera incorporación del mercado invernal A Diego Johanesson, Diego muy buenas, bienvenido Creo que es un auténtico privilegio tener a un jugador como Diego a las órdenes del FC Cartagena Primero Diego agradecerte el esfuerzo, el interés, el cariño que le has puesto a la oferta de nuestro club desde el principio Ha sido una prioridad tanto de la Secretaría Técnica, de la Comisión Deportiva, de Manuel Obrecht y de Sibori Mía del entrenador Un futbolista que el año pasado jugó 36 partidos oficiales en Liga Smartman Que en las últimas temporadas viene a jugarlo prácticamente todo en esa categoría Que sabe lo que es ascender con el Real Oviedo de segunda edición B al fútbol profesional Que sabe lo que es pisar el barro y que sabe lo que es asentarse Que quiere darnos ese salto de calidad en una demarcación en donde andamos necesitados En primer lugar agradecer a todo el club, a ti personalmente, a todos los que confiaron en mi para llegar a este proyecto Estoy muy emocionado, como dices no es un paso atrás porque vengo a un gran club Me he estado informando en mi ciudad, en Oviedo Al final yo salgo a mi casa, llevo muchos años allí Desde que soy juvenil allí Y bueno, para mí es un paso importante salir de mi estabilidad, de mi ciudad, de mi gente Y esperemos conseguir los objetivos aquí Yo tengo mucha ilusión y sinceramente creo que vamos a lograr los objetivos también Vi que el proyecto era muy bueno, muy importante Si es verdad que yo hago una apuesta y mi apuesta va a ser intentar ascender al VEGAS Pero bueno, me encuentro bien físicamente, ya entrando ahí con el equipo Pero unos compañeros muy bajos Y muy contento de llegar a esta ciudad para más Me estuve formando de cuando en la ciudad y todo y muy contento Y espero que va a estar conmigo Un lateral, más que un lateral, soy un carrilero que sube y baja la banda Y creo que mi principal característica es la velocidad y el desmarca Y mis mejores virtudes Yo creo que en defensa también doy bastante buen rendimiento Y bueno, yo creo que el equipo con las características que tiene Creo que me puede favorecer bastante el esquema y el tipo de juego que pretende usar el míster Es verdad que tuve alguna oferta más Pero vamos, yo lo que quería, tenía claro que quería jugar Me da igual donde fuera De hecho yo hago una apuesta también económica, mía, personal Y yo creo que es una oportunidad muy buena de cara a revalorizarme de nuevo Al final es un club muy bueno, un club de segunda división Y además, ya lo veo con el estadio, con la ciudad, con el entorno, con todo Que es un club que tiene que ir para arriba sí o sí Y yo entiendo que hacen un esfuerzo ellos, hago un esfuerzo yo Y esto es muy bueno para todas partes No necesito No necesito ıyorum